Y bueno, decirte Dani de que yo vengo representando un proyecto a nivel provincial que es un frente, soy candidata por el partido bloquista, todo lo que tenga que ver con internas de otros partidos la verdad que lo dejo para las personas que son de ese partido a emitir opinión pero desde mi perspectiva, desde mi percepción, decirte de que esto no da un buen mensaje a la sociedad incentivar la desunión cuando hemos salido públicamente a decir vamos todos por un mismo proyecto que es presidencia, masa y a nivel provincial uñar y boleta completa. Entonces no sirve de nada, primero habla mucho de la persona en cuanto a valores, a principios el involucrarse en la vida personal de uno de los candidatos porque bien claro está en ese audio pero no me voy a puntualizar en ese audio que se viralizó sino que en la intención del mensaje y la intención del mensaje es seguir contribuyendo a esto que yo y que todos los que formamos parte de este proyecto tiene en mente, que es la unidad. Este mensaje es más destructivo que constigo y tiene que ver mucho con la mediatización política y no como la política como herramienta de transformación que es lo que nosotros queremos alcanzar. Así es que no tengo más opinión que esa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!